¿Qué pasó? ¿Cómo que me estás evadiendo? No, mi jefe Soto, no, nada de eso. Lo que pasó en esta casa a mí se me hace inmensa cuando yo necesito a mi hombre. Arranca, enfadiza, vieja. Pero ya te encontré, ¿qué pasa si me lo he hecho? Espérate, no empieces lo que no vas a terminar. ¿Quién te dijo a ti que no lo va a terminar? Yo mismo lo digo. Ay, mi jefe Soto, eso no te lo crees ni tú mismo, ¿eh? Mándame tú, ya que tú no seas así. Ya no te alegraste, es que no vas para el baile. Esta noche le toca a la otra. A Fedora. ¡Gracias! Tal y como te gusto. Ahora, lárgate y piérdete de mi vida. ¡Fuera! Te vas a pudrir, desgraciado. Te vas a pudrir. Así es. Esta noche te toca a ti, Fedora. ¡Mmm! ¡Mmm!